Hoy tal vez consiga lo que siempre decía que debió estar acá Restaurar el misterio del futuro perfecto lleno de libertad Volver a cruzar sin ti o sin pensar cómo hacer cuando todo anda mal No mentía cuando solo decía que este va a llegar, que va a llegar La armonía nunca fue bienvenida Pero se hizo escuchar La armonía siempre fue concebida Como vuelto de un contato real Coge el trueno atrás Quebra el cielo y va Porque el cuento es un nunca acabar La poesía sigue fiel hasta vida Y esto empieza a cambiar Y va a cambiar Mírame, no lo ves El viento está claro Mírame, no lo ves Mírame otra vez Sígueme o pérdete No estoy para coger otra vez Si predica lo que alguien recita Debes saber escuchar La mentira está a orden del día Si es por un premio genial Mírame, no lo ves Ya no pierdas más Tu tiempo en tratar Como siempre De hacerme flaquear La ignorancia siempre fue tu abundancia Pero te gusta que, te gusta que, te gusta que Mírame, no lo ves El viento está claro Mírame, no lo ves Si te estás buscando otra vez Sígueme o pérdete Me estoy para caer otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Mírame No lo ves El solviento está cambiando tal vez Sígueme Píndete No estoy para caer otra vez Mírame No lo ves El sol está explotando tal vez Sígueme Píndete No estoy para caer otra vez 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 No estoy para caer otra vez